Consigue tu meta con Rubén. Hoy vamos a proponernos objetivos concretos. Vamos a conseguir nuestras metas. Lo vamos a hacer con Rubén Arana, como sabéis, nuestro especialista en medicina natural, en medicina tradicional china, medicina oriental, kinesología y además creador del método de sanación y armonización a distancia llamado desprogramación biocuántica. Rubén, bienvenido. Hola, Alex. ¿Cómo te va? Un gusto estar allí compartiendo con ustedes, como siempre. El gusto es nuestro, Rubén, y más con un tema hoy concreto. Vamos a conseguir nuestra meta, cualquiera que nos propongamos. Que va muy bien, Rubén, porque ahora precisamente que se acaba el año, claro, muchos estamos haciendo una revisión de cómo ha ido este año, qué puedo mejorar, qué metas tengo para el año 2022. Y ahora es el momento de bajarlo eso, ¿no? Todo eso que quiero conseguir en 2022, ponerlo en el papel, por escrito y acometerlo, conseguirlo, lograrlo. Y Rubén nos va a explicar cómo. Pero antes, vamos a ir a la definición, ¿no? Rubén, ¿qué son las metas personales? Bueno, para hacer una definición muy sencilla y muy fácil, son los objetivos a lograr. Objetivos a lograr en lo personal, en lo interpersonal, en cada área de vida. Y acá vale la pregunta, digamos, ¿tienen? Y acá empezamos a hablar entre todos, ¿no? ¿Tienen metas personales cada uno? ¿Tienen metas personales? ¿Tengo metas personales? ¿Tengo metas personales en distintas áreas de mi vida? Tengo, y si tengo, las tengo identificadas, las tengo escritas, ¿verdad? Como decía recién, las tengo escritas, las tengo graficadas, porque en la aferencia en neurológica, o sea, las formas de integrar la información son a través de la vista, a través del oído y a través del movimiento. Las tengo vistas, me las digo a mí mismo. Las vivo, las muevo, las expreso, las siento. Esto es muy importante, estas tres días. Quinecésica, auditiva y visual. Si las tengo, ¿en cuántas áreas de mi vida tengo estas metas? Porque tengo el área de familia, el área de pareja, el área personal, el área de estudio, el área profesional y muchas otras áreas. Los que quieren buscar, pueden buscar por internet las distintas áreas. O tengo una, una meta o dos metas, pero el resto de las áreas de vida... Momento que ha pasado ahí. Ahora que iba a decir cómo conseguir la meta, nos ha dejado ahí con... Aquí, con el corazón en un puño. Ha tenido el corazón en un puño, porque Rubén iba a decir cómo conseguir la meta y se ha quedado así. Que quizá Rubén lo hace a propósito para llamar la atención y ahora se descongelará, pero no pasará. Esto a veces pasa con los mimos, que los mimos se quedan ahí quietos, que tú crees que les ha pasado algo y no, no, de repente se mueven. Es una manera de llamar la atención. Alguna vez lo haré yo también aquí en el programa. Diré, hola, buenas tardes, en vez... Bueno, ahora Rubén intentará conectarse de nuevo. Entre tanto, ya sabéis, poned las metas que queréis conseguir en el chat ahora mismo. Comentad como locos. Mira, ahí tenemos a Rubén. Rubén, bienvenido. Esto, dínoslo, lo has hecho a propósito, ¿no? Para llamar la atención. Dímelo. Para crear más suspenso. Bien, entonces, no sé desde dónde quedó más o menos, pero la idea es, ¿tengo metas? ¿En cuántas áreas de vida tengo las metas? ¿Las tengo descriptas? ¿Las tengo anotadas? ¿Las tengo visualizadas? ¿Las tengo oídas? ¿Las muevo? ¿Las vivo a esas metas? Porque es muy importante que las aferencias visual, auditiva y kinestésica estén viviendo esas metas, no como algo a lograr, sino como una vivencia ya de eso que deseo. Esto es muy importante para todos. No voy a poner una meta de, quiero comprar el coche de tal modelo, tal marca. No, estoy en ese vehículo y cada vez que me subo a mi vehículo, estoy en el vehículo que yo sueño y deseo. Bien, siguiente. ¿Las metas que yo tengo son metas claras? ¿Son metas medibles? ¿Tienen plazos adecuados? Por ejemplo, una meta clara es, quiero un coche nuevo, pero el coche tiene que ser de tal modelo, tal marca y de tal año. Es muy importante especificar la meta y el objetivo. Luego, tiene que ser medible. Entonces tengo que detectar cuánto dinero necesito para lograr ese objetivo. En cuántos meses lo necesito. Y si tengo que hacer un plan de cuotas, tengo que ver que pueda acomodarme bien a esas cuotas. Segundo. Tercero. Plazos de cumplimiento. ¿En cuánto tiempo lo voy a lograr? Para que sea real. Porque la mente, lo que no es real, no lo puede tomar. Si yo digo, quiero 10 millones de dólares por mes y que empiecen ya el mes que viene. Y si yo no estoy ni cerca de ese valor, la mente no lo puede tomar, no lo puede hacer. No lo puede hacer suyo. Entonces es muy importante que sea, inclusive, exponencial. De a poquito. Si yo quiero, vamos a decir, 10 millones de dólares y solo tengo mil millones, mil dólares por mes para poner un precio, ¿no? Mil euros, 10 mil euros, 10 millones de euros. Si quiero llegar a 10 millones, empiezo con los primeros 3 mil. 3 mil euros por mes. Luego el siguiente mes con 5 mil euros por mes. El siguiente mes con 7 mil euros, 10 mil euros. Y así voy subiendo y escalando para que la mente se pueda adaptar a esto. Es muy importante porque muchos de ustedes ya están pensando que tienen metas muy lejanas que la mente no las puede tomar y asir. Pero porque son demasiado lejanas. Y no tengo para la mente el cómo llegar a eso. Bien, muy importante esos tres puntos. Y acá es importante prestar atención a esto. El que logra las metas es porque está alineado con su yo superior o con su alma, con su plan de vida, con su propósito de vida. Y va logrando naturalmente las metas. Sin forzar, sin friccionar. Es como deslizarse del aceite. Es fluido, continuo, armónico. No hay frenos, avances. Es todo fluido. Es todo armónico. Si no puedo lograr mis metas, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo lograr mis metas? ¿Qué me sucede? Si no puedo, pude que sea porque la meta sea muy fantasiosa. Esto es decir, yo gano 3.000 euros y quiero ganar 10 millones de euros. Bueno, 10 millones no. Puedo decir, si yo gano 3.000 euros, puedo para el próximo mes lograr 4.000 euros, 5.000 euros. El otro mes, 7.000 comerciales. Que la meta no sea fantasiosa. Segundo, que la meta no sea en base solo a deseos. ¿Deseo esto? ¿Por qué quiero esto? Porque cuando es un deseo, yo veo el objeto de deseo allá y yo estoy acá. Y el universo me lo sigue sosteniendo allá y yo acá. Sino que el objeto de, digamos, que estamos prendo y logrando para la meta, no solo sea un deseo, sino que esté integrado mentalmente, que lo pueda sentir físicamente y que sea para mi bien mayor en todos los aspectos. Y también, muy importante, para el bien mayor de todos. Porque a veces puede que hagamos algo que sea para mi bien mayor, pero no sea para el bien mayor de los otros. Y que inclusive pueda perjudicar a otros. Cuando mi meta es algo que pueda llegar a afectar a otros y que no sea para el bien mayor de otros, es una meta que si la alcanzo, va a traer consecuencias negativas luego en mí y en los demás. Y eso acarrea karma. ¿Se entiende esto, no? Entonces, no solo tengo que pensar en mí, sino que sea para el bien mayor de todos. Bien. El tercer punto es, si no puedo, y no puedo lograr mis metas, es porque tengo algún bloqueo. Esto es sin dudar. ¿Qué tipo de bloqueos puedo tener por los cuales no logro estas metas que yo deseo? Una de las cosas por excelencia que bloquean las metas tiene que ver con chips implantes y lo decimos todo el tiempo. Porque son programaciones impuestas desde afuera que me hacen seguir la programación desde afuera, pero no seguir mi objetivo interno, mi deseo interno. Entonces, eliminarlos constantemente los chips implantes es muy importante. Y no vale eliminarlos una vez. Ah, ya me he limpiado los chips implantes. No, no. Tengo que eliminarlos mínimo una vez por semana, dos veces por semana ideal. Más seguidito. Mejor. Yo habitualmente elimino diariamente chips implantes porque es constante. Segundo punto que dificulta el logro de objetivos y metas. Eliminar todo tipo de energía negativa externa. Hay gente que se dedica, digamos, maliciosamente a afectar a otros. Y esto no es correcto. Esto no es correcto en ningún aspecto. Y esto trae karma y trae consecuencias. Entonces, tenemos que ir limpiando constantemente nuestro campo energético para no ser afectados por estas energías negativas externas que pueden ser magia ritual o magia de distintos tipos, entidades, larvas, parásitos. Todo aquello que tenga baja vibración energética, que corte, limite o bloquee lo que uno desea lograr. Y esto, lamentablemente, en el mundo hay mucho, 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 mucho. Lo otro que dificulta el logro de metas y objetivos tiene que ver con envidias. Que es una energía de baja vibración, pero es un poco diferente. No es algo que yo tengo que ir a alguien a que haga algo para tener envidia. Y las envidias, la mayoría de las veces, y acá va una recomendación muy útil para los que todavía no han implementado esto, es todo aquello que quieran lograr, se lo dicen a la almohada. No se lo dicen a nadie más. No es conveniente compartirlo públicamente a muchas personas porque, lamentablemente, hay personas que lo pueden tirar abajo. Entonces, las cosas que yo quiero lograr, las tengo conmigo y en todo caso las comunico luego de que lo logro. Y esto ocurre en todos los niveles. Fíjense, tengo un caso, un caso de un muchacho que quería hacer paracaidismo. Quería tirarse en paracaidismo. Quería practicar y hacer distintas formas de todas estas técnicas. Lo primero que se lo contó fue a la madre. Y nunca lo pudo lograr. Venía al consultorio porque era un sueño, él lo quería lograr y nunca lo pudo lograr. Y la razón es que la madre, la propia madre, lo estaba bloqueando. Entonces, fíjense cómo puede bloquear. Hasta una persona cercana, no una persona lejana, una persona muy cercana puede bloquear un sueño que una persona quiere. Entonces, es muy importante estar atentos a las envidias externas. Entonces, no se cuentan las cosas que no quiere lograr. Otro punto importante que hace que no pueda lograr metas y objetivos tiene que ver con resistencias internas inconscientes. Resistencias a esos objetivos, resistencias a estar bien, resistencia a mejorar, resistencia a transformarme a mí mismo, etcétera, etcétera. Pero resistencias al tiempo. Que crean, a veces, asociadas a autoboycotts, formas de que estoy por lograrlo y se cae eso. Y yo creo que es de afuera, pero en realidad es sin tal. Yo mismo lo tiro abajo y lo hago caer. Otro tipo de dificultades que pueden crear, digamos, dificultades para lograr estos objetivos son las creencias limitantes. Por ejemplo, no, yo quiero comprar tal coche, pero no, no, no. Porque si me miran mis amigos y van a decir, yo ahora ando con coche nuevo, ¿qué van a decir de mí o mi familia? Las creencias limitantes dificultan mucho el logro y la concreción de los objetivos y las metas. Es muy importante limpiarse las creencias limitantes. Y al limpiar las creencias limitantes tenemos que limpiar también la causa que creó esa creencia limitante. Que son situaciones habitualmente relacionadas con traumas emocionales o con situaciones que nos han desarmonizado y nos han desequilibrado. También las tentaciones, fíjense, ahora voy a decir, ahora voy a ir a un lugar. Las tentaciones son energías o aspectos emocionales que pueden hacer que no podamos lograr los objetivos que nuestra alma tenga preparada para nosotros. Y logremos otros, pero que las tentaciones no corran del camino que nosotros deseamos seguir y queremos alcanzar. Y esas tentaciones finalmente nos hagan hacer zigzags en lugar de ir directo a la meta. Es muy importante saber si esto que siento es una tentación o es algo auténtico de mi alma. También, bueno, voy dando cosas porque me parece que es importante, ¿no es cierto, Alex? Para que vayamos estando atentos a qué es lo que dificulta el logro de comenzar. Y también las fugas energéticas en nuestro campo áurico hacen que perdamos energía, perdamos voluntad, perdamos ganas. Entonces hoy me puse, tengo todas las metas claras, tengo todos los objetivos claros, los he escrito y todo. Júlpelo, mañana no tengo fuerza, no tengo energía para hacerlo. No, creo que yo no voy a poder lograr. Y la causa no tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con perforaciones en el campo áurico que hacen que pierda energía. Es como tener un balde con agua, pero tiene agujeros y a poco de llenar el balde, el balde se vacía. Entonces hay que sellar esas perforaciones o grietas o agujeros o, digamos, distintos tipos de lesiones del campo áurico de cada una de las capas del aura para que no se pierda energía, no se pierda voluntad, no se pierda ganas y uno vaya hacia la meta. También los taponamientos de distintos lugares energéticos, o sea, chakras meridianos, taponamientos físicos, taponamientos de funciones energéticos, taponamientos del cordón que nos conecta con nuestro yo superior o bloqueos en el cordón. Es muy importante limpiarlos constantemente porque a veces son dirigidos desde afuera, a veces son, bueno, contaminaciones del medio ambiente, pero es muy importante chequear que estemos limpios de todo esto. Otro gran obstáculo, y espero no aburrir con tantos detalles, pero me parece importante para tomar nota y para trabajar con ellos. Los que no saben trabajar con ellos van a tener que pedir ayuda a alguien que los ayude, ¿cierto? Otro punto que dificulta el logro de metas es el karma. El karma hace que yo no pueda lograr una meta porque tengo un pendiente, tengo un pendiente que hace que no pueda lograr esa meta. Entonces, tengo que sanar mi karma y puedo sanar mi karma. Hoy se puede sanar el propio karma que uno tiene e ir hacia la meta o el objetivo que en unidad con el ser superior, con el yo superior y con el alma, vamos hacia ese lugar. También las programaciones mentales, inconscientes, la mayoría de ellas, dificultan que yo logre la meta. Porque no son como resistencias, pero son programaciones en automático que hacen que, no, yo no puedo, yo no puedo, no, no, si vos podés, vamos, te acompaño, vayamos venciendo cada dificultad y vas a poder, y vas a poder, vamos, yo sé que vas a poder porque yo lo he logrado y yo te voy a acompañar y vas a poder lograr. Y después, bueno, asociados a programaciones mentales que tienen que ver, a veces están originadas con traumas, con desarmonías importantes, con distintas situaciones, hay que sanar esas dificultades que limitan mucho el logro de estos objetivos y de estos sueños que tenemos, estas metas. Todo esto es muy importante. Pero acá hay un punto clave que pensaba, digo, porque siempre hacemos estas salidas para ayudar a todos, y para que cada uno de los que vaya escuchando pueda tomar nota, pueda aprender, integrar información, sumar. Una cosa que me preguntaba es, ¿cómo puedo solucionar las dificultades para lograr mis metas? Entonces vamos a hacer varias cositas muy sencillitas. Primero, chequear si es la meta correcta. Si lo que quiero es la meta correcta. Se acuerdan que tiene que ser para el mayor bien de todos. Para mi mayor bien y para el mayor bien de todos. Segundo, si estoy alineado con mi yo superior y con mi alma, eso lo voy a sentir, me conecto con mi corazón y lo siento. Si estoy alineado o no. Si estoy con fervor, con pasión, a veces no estoy alineado. Si estoy en armonía, a veces estoy alineado. Estar atentos a eso. Tercero, despejar toda energía negativa externa que quiera obstruirme y que quiera bloquearme. Muy importante esto. Y esto a diario. Y abrir todos los caminos que puedan estar cerrados que me impidan el logro en cada área de vida de mis objetivos. Cuarto, eliminar chips e implantes. Muy importante. Y si no se eliminan los, tengo que aprender. Y para todo esto, es muy importante escribir las metas y tenerlas puestas en distintos lugares. Verlas constantemente. Decírmelas a mí mismo. Yo estoy paseando en el coche tal, de marca tal, de tal año y disfrutándolo. No, hay que ir a poder lograr ese coche que yo sueño y anhelo. No, porque eso está allá afuera. Y el universo va a seguir trayendo el no puedo y deseo. Y desde el punto de vista kinestésico, bailar y jugar con eso. Disfrutarlo. Muy importante. Y para esto vamos a tener en cuenta un punto más que tiene que ver con el camino del héroe. El camino del héroe que, bueno, ha sido muy estudiado por Joseph Campbell y otros seguidores. Entonces, en el camino del héroe hay un objetivo, hay una meta. El héroe, nosotros vemos en las películas esto y en todos los cuentos, es la historia personal de cada uno de nosotros y es la historia personal de nuestra vida. El héroe tiene un objetivo y una meta para alcanzar. Y en ese objetivo y en esa meta siempre aparecen ayudantes del mismo sexo, que tienen que ver, analizados desde el punto de vista de un indiano, tienen que ver con la sombra en positivo. Ayudantes de otro sexo, que tienen que ver con la integración de la pareja interna, cuán está integrada esa pareja interna en mí. Y ahí hablamos, bueno, más desde el punto de vista psicológico y indiano del ánimo, del ánimo. Y de los obstáculos, que siempre los obstáculos, aunque aparezcan desde afuera, siempre, escuchen, ¿eh? Escuchen algunos a dormir, los obstáculos siempre tienen que ver conmigo, siempre tienen que ver conmigo. Porque en el camino del héroe, en la trayectoria del héroe, los obstáculos siempre tienen que ver conmigo y me ayudan a superarme y a autotransformarme. Esa es la función del obstáculo. Entonces, voy a repetir, en el camino del héroe, para el logro de la meta o el objetivo, voy a tener en cuenta, los ayudantes del mismo sexo, que es la sombra interna en positivo, los ayudantes del sexo opuesto, que tienen que ver con la integración de mi positivo y negativo, de mi masculino y femenino, y si no lo tengo, tengo que sanarlo y lograrlo, sanar esto. Y tercero, los obstáculos. Los obstáculos que aparecen desde afuera, pero que en realidad tienen que ver con mi interior y que me ayudan a transformarme. El logro de una meta se transforma, así, en una autotransformación y en un proceso donde no es importante la meta en sí, sino que es importante el camino. El camino, con sus distintas situaciones, es el proceso de aprendizaje y es lo más importante. Todos miramos y ponemos el ojo en la meta y en aquello que está allá lejos. Quiero lograr eso, pero lo más importante es el camino que vamos a ir recorriendo, con los ayudantes que vamos a tener en el camino, con también las personas que nos van a dificultar el camino que tienen que ver con los obstáculos. Y todo esto, al ir haciendo ese camino, va logrando un proceso de autotransformación. En este proceso de autotransformación, vamos saliendo, y acá hubo una información, vamos saliendo del manejo de nuestra vida en el tercer chakra, el plexo solar, vamos saliendo del tercer chakra hacia el cuarto chakra, el manejo del chakra del corazón, donde empezamos a vibrar en un nivel de maestría, en un nivel de cuarto chakra, en un nivel de maestría, en un nivel de gurú, donde el gurú ya aprendió las lecciones básicas y puede empezar a enseñar a otros. Y en este proceso de enseñar a otros, yo tengo también nuevos desafíos, pero por lo menos tengo lo básico realizado. Luego, ¿qué tengo? Un momento, ha habido un pequeño problema con la conexión. A ver si la podemos recuperar. La verdad es que está siendo fascinante, sobre todo magistral, la clase que está dando Rubén precisamente para lograr todos vuestros objetivos y metas. De todos modos, si tenéis cualquier pregunta sobre todo lo que está explicando Rubén, lo podéis poner en el chat, el chat tanto de Twitch como de YouTube o Facebook, hacéis vuestra pregunta y yo se trasladaré a Rubén. Rubén, te has quedado congelado, pero nada, han sido los últimos diez segundos. Exactamente. Bien, entonces decimos que una vez que logro este manejo del chakra cardíaco, que llego a un nivel de lograr objetivos, pero transformándome en mí mismo, accedo a un nivel de maestría. Y luego sigo subiendo. En la tradición iniciática tenemos acceso desde Gurú, Satgurú, Satchela, Satarhat. Entonces, seguir accediendo a niveles de maestría cada vez más altos para poder seguir logrando cada vez un mejoramiento en lo personal que tiene que ver con un mejoramiento en lo grupal. Siempre lo mío tiene que ver con los demás. Todo esto, todo esto que dije, y es para describirlo, anotarlo y trabajarlo, sirve para los pequeños, para las pequeñas metas y para las grandes metas. Para todo. Quiero a la tarde ir a tomar un café en la esquina. Bueno, es una pequeña meta, bien, perfecto. Yo planifico para eso, el objetivo tiene que ser claro, tiene que ser medible, tengo que poder lograrlo fácilmente y voy buscando todo esto y voy limpiando la información que me dificulta llegar a esto. Si yo veo las cosas así, si yo empiezo a ver las cosas así, atentos, atentos. Si yo empiezo a ver las cosas así, los problemas dejan de ser problemas. Los problemas dejan de ser problemas. Y al dejar de ser problemas se transforma en aprendizajes. Ya no son problemas. También las metas no son lo más importante, sino que lo más importante es el proceso de transformación donde los obstáculos son la parte vital para lograr y abrazar esa meta. Occidente, el mundo occidental, huye de los obstáculos y los problemas. Es el mundo oriental que integra los obstáculos y los problemas. Por eso, Yin-Yang incluye lo positivo y lo negativo. Y hay un cuento, bueno, un cuento muy bonito, sobre un viejo sabio. Eso, si quieres darles un cuento rápidamente. Cuenta. Hay un cuento de un viejo sabio, muy rápidamente, muy rápidamente, seguro que la mayoría ya lo conoce a este cuento. Es un cuento chino, pero no feo y de mentira, de malo, sino que es un cuento donde dice que un señor que vivía en una colina, en China, que tenía un hijo y tenía dos ovejitas, resulta que una ovejita se escapa del corral, se va y se cae del barranco y muere. Y todos los vecinos diciendo, pobre hombre, ya el mayor, se quedó una ovejita y bueno, y se le quedó una sola y tenía muy poco dinero. Y todo lamentándose el pobre anciano. Y el anciano salió, decía, bueno, bueno. Bien. Entonces el hijo va a buscar la ovejita que se había muerto abajo en el barranco y resulta que encuentra una tropilla de caballos salvajes y bueno, los trae, los trae hacia la casa, estaban libres, no eran de nadie. Y todo el mundo contento con que, bueno, por lo menos perdió una ovejita, pero encontró una tropilla de caballos salvajes y bueno, todos contentos. Y el viejito sabio decía, bueno, malo. Y el hijo empieza a domar cada uno de los caballos, que tienen que domesticarlo, domar, bueno, todo lo que se hace. Y resulta que en esa, tratando de ir ayudando a que los caballos se domestiquen, un poco se cae y el caballo se cae encima y se fractura las piernas. Y todo el mundo nuevamente, pobre hombre, con tanta dificultad, y el hijo ahora con esto. Y justo pasa el ejército, bueno, el viejito dijo, bueno, malo. Y justo pasa el ejército, se lleva a todos los jóvenes del pueblo y el único que se salva es el hijo del viejito sano. Entonces, de aquí viene la enseñanza que, bueno, malo, obstáculo, no obstáculo. Claro, es que eso de bueno o malo, pues quién sabe. Es que depende de muchos factores, ¿no? De buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Me encanta ese cuento porque aparte es un cuento que expresa una de las grandes verdades de la vida. Y es que todo se resume también de esta frase, ¿no? Este refrán castellano que es, no hay mal que por bien no venga. Es decir, todo lo que pasa tiene un motivo. Y algo que en apariencia parece una tragedia. O, bueno, qué mala suerte, qué mala pata, al final se convierte en tu buena suerte. ¿Por qué? Porque la vida da muchas vueltas, la vida es misteriosa. Y por eso en este programa desentrañamos siempre los misterios de la vida de la mano de grandes expertos, como es el caso de Rubén. Que Rubén no solo es un gran ponente, un gran terapeuta, un gran doctor médico, sino que además también es un gran profesor, un gran docente. Y, de hecho, a mí me gustaría recomendaros dos cursos próximos que tiene. Bueno, de hecho, tiene tres. Primero, apuntad bien la fecha, ¿eh? 11 de diciembre, taller de chips e implantes. Eliminad chips, eliminad implantes. El taller se llevará a cabo online, a distancia, el 11 de diciembre. Luego, apuntad, ¿eh? Coged en el calendario. 12 de diciembre, el día después, el día siguiente. Curso de detox, adelgazamiento y rejuvenecimiento. Si queréis más información, reservar plaza para estos cursos, que recordad, se hacen a distancias online o podéis seguir desde cualquier parte del mundo, solo tenéis que poneros en contacto con el centro TAI, con Rubén Arana, en ese teléfono que veis en pantalla, el 911-572-00063. 911-572-00063. Con el prefijo 54 se llama y suscribís al WhatsApp desde fuera de Argentina. 0054 o más 54 y ese número de teléfono. O también podéis entrar en la página web que es centrotai.com. Vais a centrotai.com, ya sabéis, pestaña de contacto, rellenáis el formulario de contacto, lo enviáis y enseguida os contestarán. Recordad estas fechas. El taller de chips e implantes, 11 de diciembre. ¿Qué aprenderán en este taller del 11 de diciembre? Rubén. Bueno, primero, ¿qué son los chips e implantes? Entonces, ¿cómo están los chips e implantes? ¿Cómo vienen desde el sistema de control? El sistema de control tiene varios niveles. Cada uno de esos niveles emite chips e implantes que nos afectan tanto en lo físico, en lo genético, en lo emocional, en lo mental. Nos hacen que tengamos tendencias o acciones que el sistema de control quiere que tengamos. Por ejemplo, emociones, hacen que reaccionemos a situaciones. ¿Cómo reaccionemos? Porque estamos a través de esto, estamos con el teléfono celular, estamos conectados con redes inalámbricas de internet, con torres telefónicos, con satélites, desde donde se descarga información sobre nosotros, y nos van manejando mental, emocionalmente, y van limitando lo que desea que se limite en nosotros. Por ejemplo, la capacidad de expansión de la conciencia, la capacidad de contacto con niveles superiores de mí mismo, y con niveles superiores de la energía sutil. Entonces, vamos a aprender a desarrollar nuestras capacidades desde la eliminación de chips e implantes, porque esto es lo que limita muchísimo nuestros dones y capacidades. Entonces, bueno, vamos a aprender a eliminar todo esto. Y esto es muy importante, porque nos va a ayudar a salir de cuarta dimensión, de tercera, perdón, a quinta dimensión. El trabajo constante sobre los chips e implantes ayuda a salir de tercera dimensión, porque la tercera dimensión es el reino de la implantación. Quinta dimensión, ya vamos saliendo a todos. Y luego tenéis, al día siguiente, el curso de Detox. ¿Qué consistirá este taller, que harás al día siguiente, el 12 de diciembre? Mira, los Detox son una parte fundamental, primero para estar en buena forma, para ir cambiando nuestro cuerpo, adelgazando, limpiando de toxinas de todo tipo. Ahí nos dedicamos también a eliminar metales tóxicos que tiene el cuerpo, a productos que, bueno, podamos haber recibido de distintas formas, y quiero decirlo en forma sutil y delicada para que se entienda bien. A también, si hemos ingerido medicamentos, bueno, a limpiar el efecto de tóxicos, de distintos medicamentos que podamos haber ingerido, o de tóxicos del medio ambiente, tóxicos de la tierra, del agua. Vamos a eliminar también toxinas que se hagan desde lo emocional con lo físico. Entonces, aprender a eliminar eso y aprender a detectar y a sentir el cuerpo en forma más sutil. Todo esto va a hacer que el cuerpo delgace, se deshinche y rejuvenesca. Al rejuvenecer hay una disminución de la edad biológica, con una disminución de las patologías que podemos tener en el momento, o evitar la aparición de patologías en el futuro. Eso es muy positivo porque, bueno, tiene que ver con la salud. Y todo esto sutiliza nuestro cuerpo físico y va haciendo que podamos tener más contacto con nuestros cuerpos sutiles. Y esto ayuda a tener una mayor capacidad de contacto espiritual. Y luego tenemos el curso que Rubén va a hacer con nosotros aquí en Alex Comunicativ. Ya sabéis que hace poco estrenamos ya la nueva página web de eventos, que es eventos.alexcomunicativ.com. Y Rubén va a hacer un curso con nosotros que se lleva por título, un título muy interesante que es, que aparte es novedad, nunca antes había hecho un curso sobre esto, que es Elimina portales negativos, entidades y espíritus. Háblanos un poco, Rubén, de lo que vas a enseñar en este curso. Bien, tú sabes que, bueno, es un tema, digamos, no habitual, ¿no? Habitualmente se habla muy poquito y nada de los portales. Lo que se conoce sobre los portales son portales del 12, 12, bueno, distintos portales de fechas que tienen que ver con la apertura de energías y de ingresos de energía cósmica a nuestro planeta y a nuestra persona individual. Pero muy poco y nada se habla sobre portales negativos. Los portales negativos son portales que pueden ser abiertos. A ver, voy a definirlo primero. Son puertas dimensionales. Parece que, vamos a tener, es que justo iba a definir, ¿eh? Son portales dimensionales que, ¡pam! Es que en este programa somos así, nos gusta crear suspense. ¿Sí? Somos maestros del suspense. Es como aquello, ¿no? Dice, ¡el asesino es él! Y ahí, de repente, pues, se va la luz, se apaga todo y no sabemos quién es el asesino al final. No sé, la resolución, el enigma, en breve. ¿Dónde? Aquí, en Alex Comunica TV. Os invitamos a todos a que participéis de este evento con Rubén Arana. Este curso genial que vamos a hacer con él de Elimina Portales Negativos. De todos modos, el programa que hicimos anteriormente, que lo podéis ver en este mismo canal, explica largamente y detalladamente de qué va este evento, que, recordad, tendrá lugar, ¿cuándo? 19 de diciembre, mira, justo antes de Navidad. Perfecto, eliminar Portales Negativos antes de Navidad, antes de empezar el nuevo año. 19 de diciembre, de 6 de la tarde a 8 y media, hora de España. Elimina Portales Negativos, Entidades y Espíritus. Si queréis reservar vuestra plaza, solo tenéis que entrar en eventos.alexcomunicativ.com. Ahí ya veréis que está destacado en la portada el curso de Rubén para el 18 de diciembre. Recordad que se transmitirá por Zoom, el curso quedará grabado y al día siguiente ya podréis ver el curso en diferido, con lo cual podéis repasar todas las técnicas, todas las enseñanzas, prácticas que os va a transmitir Rubén Arana el 19 de diciembre, de 6 de la tarde a 8 y media, hora de España. Elimina Portales Negativos, Entidades y Espíritus. ¿Tenemos a Rubén? No. ¿Tenemos a Rubén? Y ahora sí, tenemos a Rubén. Rubén, bienvenido. De nuevo. A ver, ¿qué ha pasado ahora? No sé qué rollo. ¿Qué pasa? ¿Qué es Mercurio Retrógrado? ¿Qué pasa con las conexiones? Se conecta, se desconecta, se reconecta. Rubén. Que te me has quedado congelado. Mira, voy a llamarlo directamente y ya está. Sí, ya. Lo llamo, lo llamo. Es que las cosas se cacen las así a veces. Ay, follón. Con las comunicaciones. Esto es lo que pasa. Hola. Rubén. Oye, que te me has quedado congelado. Estás en la antena, ¿eh? Hola, Rubén. Te me has quedado congelado. Sí, aquí estoy. A ver, ¿en qué enlace estás? ¿En qué enlace te has metido? ¿En el anterior o en el posterior? En el anterior. En el anterior. Que recién vi un poquito. Sí. Pero no... Vale, entra en el nuevo. Entra en el nuevo que te he enviado. Gracias a mí nos podemos despedir contigo. Perfecto. Hasta luego, Rubén. Gracias. Perfecto. Y así se hace un programa en directo. Así se cocina. Alex Comunica TV. ¡Pum! ¡Pum! Explosión. Bueno, pues ahora vamos a conectar con Rubén ya para despedirnos al menos. Y nada, en dos minutos saludaremos a Caro Real que estará con nosotros para hablarnos de temas siempre apasionantes relacionados con la santería como herramienta de luz que es. Vamos a ver ahora. Ya me dirás, Víctor, cuando esté conectado Rubén y le damos paso. ¿Está conectado Rubén? ¿Aún no? Vale. Dices que sí, que me lo dirás. Pero aún no está conectado. Perfecto. Gracias, Rubén. Gracias. Decíamos MabelCats. eventos.alexcomunicatv.com eventos.alexcomunicatv.com Entrás allí y verás que está destacado en portada este taller magistral que dará MabelCats el 8 de enero. El 8 de enero en Barcelona. Eventos.alexcomunicatv.com Tenemos a Rubén. No me lo creo. ¿Sí? Rubén. Hola. Aquí estoy. Aquí estoy. Fíjate. Los tentinelas de la Matrix, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cuando se da información valiosa, información de luz, pasa algo siempre. Pero nosotros conseguimos desmontarlo. Que la Matrix toma agentes Smith de este plano y los utiliza para que hagan lío, hagan problemas y no saben la consecuencia que van a tener. Eso es lo lamentable. Pero bueno. No pasa nada. Rubén, hablábamos de este curso que haremos contigo aquí en Ales Comunicatv de cómo eliminar portales negativos. Le has explicado muy bien cómo funciona. Y yo lo que quería básicamente, Rubén, bueno, pues era recoger contigo, despedirte y poder al menos contestar alguna pregunta del chat, porque se han quedado muchas preguntas pendientes. Entonces, por ejemplo, a ver, es que ahora, claro, como están comentando cosas que hemos dicho durante la conexión y la desconexión. Vale. Azucena Reyes dice, doctor Arana, ¿cómo puedo saber si tengo implantes, fugas energéticas o karmas que bajan mi energía? ¿Cómo lo puedo saber, Rubén? Bueno, hay que testearlos. Implantes, sepan todos, implantes si no me he limpiado, tengo. Porque es algo que, de alguna forma, de la tercera dimensión lo queda implicado. El chequeo implantes tiene, en su cuerpo físico hay varios implantes. En su cuerpo físico hay unos 45 implantes. Fugas energéticas tienen, tiene 5 fugas energéticas y esto hace que su energía baje, su energía disminuya un 60%, o sea que tiene un 40% de lo que podría tener por estas fugas energéticas. O sea, tienen menos de la mitad de energía de lo que podría tener. Sí, implantes, fugas. Y no me acuerdo qué otra cosa más preguntó. Sí. No, por los implantes. Preguntaba si tenía implantes. Sí, tenía el chequeo implantes, tiene fugas energéticas. No recuerdo la otra cosa que había preguntado. Pero bueno, tiene que limpiarse, especialmente limpiarse las fugas energéticas porque eso hace que pierda mucha energía. Siempre que tenemos fugas energéticas, se nos va la energía, se nos va el ánimo y se nos va la fuerza. Y no por nosotros, sino porque eso drena energía y fuerza. Por aquí está preguntando Elisabeth Navarro, ¿cómo cerrar las fugas energéticas? Bueno, lo tiene que hacer otra persona, salvo que ella sepa técnicas. Hay varias técnicas para cerrar las fugas energéticas. Primero, hay que ver, cuando hay una fuga, puede ser que sea una perforación hecha desde afuera. La mayoría de las veces es una perforación hecha desde afuera, por lo cual entra material tóxico hacia el interior. Hay que eliminar el material tóxico, hay que ver qué capas energéticas fueran afectadas, eliminar el material tóxico que hay en cada capa y luego ir cerrando desde adentro hacia afuera cada una de las capas energéticas que fueron perforadas. Esto es lo que ocurre en general. Bueno, es toda una técnica prenderazada, ¿cierto? Pero hay mucha gente con fugas energéticas producidas especialmente por magia, por envíos de magia, y que perforan el campo agudo. O también por cirugías que puede haber tenido, y que de alguna forma se abre el campo físico, con el doble entérico, y a veces quedan ciertas perforaciones donde drena un poquito de energía del físico. Eso hay que chequearlo y ver si nos conviene limpiar por un lado y sellar esas fugas. Y si queréis más información, ponedos en contacto con Rubén, nuestro licenciado especialista en Medicina Natural Oriental Energética y creador del método de exploración biocuántica como método de sanación y armonización energética a distancia. El teléfono, el que ves ahí en pantalla, 9-1-1-5-72-00-63, 9-1-1-5-72-00-63, con el prefijo 54 delante, si llamáis o escribís. Desde fuera de Argentina, también podéis entrar en centrotai.com y poneros en contacto con Rubén y el equipo del Centro TAI. Centinelas de la Matrix, no habéis podido con nosotros. Seguimos. Rubén, muchas gracias. Adiós y nunca lo podrán. Nunca podrán. Un beso, Rubén. Cuídate mucho.